Bueno, la recolección el día 24 a partir de las 14 horas está a terminar y el día 26 es normal, así que los días feriados va a ser eso. Hacemos porque el año pasado arrancaron a las 12 del día, pero los agarra el calor a los chicos, después termina muy temprano porque la gente no alcanza a sacar la basura, así que bueno, a partir de este año hicimos de las 14 horas. Así que el 25 y el primero no hay recolección y los otros días a partir de las 14. Exactamente, el 25 ni el primero, después el 31 va a ser lo mismo a partir de las 14 horas y el 2 va a ser normal, como a costumbre. Muy bien, vemos también que ya están preparando lo que será trabajo de todos los veranos, en este caso preparándose para algo de los corzos. Contame cuál es el trabajo que está haciendo la Dirección de Higiene Urbana. Bueno, estamos haciendo un poco de valla porque el tema de las telas que poníamos en la Rambla le molesta a los comerciantes, así que vamos a tratar de hacer por lo menos ese espacio que nos queda en la Rambla, hacerlo todo de valla para que nosotros podíamos día a día podemos levantar y dejar un espacio como para que la gente cruce la calle. Y ahora estamos haciendo juegos ahí para las plazas, estamos tratando de a ver si podemos, lo que son las plazas, mejorarlas un poquito, que bueno, hemos querido terminar este año y no hemos podido por temas de personal que hemos dado vacaciones y eso y no hemos alcanzado a terminar.